La teografía, no he aburrido a ella todavía, vamos a darla a lo largo de cada lección. En general no doy ninguna hoy, a lo localizar a nadie. En las lecciones sucesivas vamos a dar dos o tres libros, como guía y norma, y mi proibitación para la lección. Otro día es una segunda, donde se nota que están estos libros, y en todo caso adquirir o leer alguno de ellos para redondear los conocidos. Esta segunda parte tiene dos temas, que ya he indicado, están en la lección. Estos dos temas se podrían resumir en uno solo, e incluso en una palabra. Como estamos en un momento de ofrecer herramientas de trabajo y de pensamiento, la palabra en cuestión es la siguiente. Lo que estamos haciendo durante este año y hoy mismo, es un tema de religión o no, vamos a hacer una clase de religión, vamos a ver, gracias. La pregunta se responderá desde el auditorio, la responderán ustedes, pero me vale muy bien para exponer esta segunda parte. Para que empiecen a madurar la respuesta, que es personal, evidentemente, piensen que religión no solamente no tiene una definición determinada y única, sino que tiene miles de definiciones, lo cual quiere decir que ninguna de ellas agota el contenido. Por otra parte, si hubiera personas susceptibles, pues quiero decir que no hacemos una propaganda de religión en primer lugar, que es lo peor que se puede hacer de la religión, la propaganda, lo peor por lo menos en la situación actual. Acuérdense de que la teología clásica, porque hemos estudiado todos los que tenemos más de 50 años, tenía un curso con un tratado largo y difícil que se llamaba apologética, y este tratado no existe ya en teología. Por lo menos se han dado cuenta de que la religión no es un tema de propaganda, y no debe ser. Por otra parte, lo que diremos del cristianismo, no digo que sea susceptible de ser dicho de cualquier religión, pero sí, sí, todo lo que se diga de cualquier religión, que sea humana en profundidad, se puede decir del cristiano. Y por tanto, pienso que aunque hubiera aquí personas no cristianas, por tal que no fueran anticristianas, que anticristianas no se puede ser sin ser antihumanas, las personas que no fueran cristianas no tendrían nada que decir, en todo caso añadir algo desde su punto de vista a lo que vayamos de cristiano. Y si algo de lo que yo diga supiera, volviera a propaganda, la religión no es una propaganda, la religión es una forma de ser, la única que se puede ser. Como el ser, decía Platón, es inclusivo, decir, la religión no es una propaganda, pero el ser, los creyentes solemos hacer propaganda desde lo que no somos, y así nos va a entender. Cuanto menos uno es, menos propaganda hace. La propaganda sustituye a lo que falta de ser. Si uno es todo, no hace ninguna propaganda. Si uno es medio, hace media propaganda. Si uno no es nada, todo es propaganda. Y hoy en día en muchas partes todo es propaganda. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis radical de ser. Y en este ser tenemos la religión. Si quieren ustedes una definición, significa sencillamente eso. que ser, que ser es una realidad, gente, que ser es realidad, es lo mejor que se puede ser. Ser es lo mejor que se puede ser. Y que toda realidad tiene sentido. Es una forma de ver, digamos, modernamente la realidad. Todo tiene sentido. No hay nada, ni sucede nada, fuera de una órbita. No digo determinada, para no hablar de determinismo, pero fuera de sentido. El sentido en el cual entra la libertad, que es algo que parece que no tiene sentido, pero tiene sentido libre. Y tener sentido libre no es no tener sentido, es tener sentido libre. Y justamente las cosas, cuanto más libres son, más sentido tienen. Lo cual quiere decir que las cosas, cuando más sentido tienen, más difíciles de precisar son, porque más libres son. Así pues, todo tiene sentido. Aun cuando el sentido, precisamente por libre, por intervención de la libertad humana, no se pueda precisar, dado que en el problema, las variables son tan numerosas, que el problema tiene solución humana. Y no, humana tiene solución. Pero no la sabemos nosotros, porque no desbordan las variables. Entonces, ¿qué es religión? Pues, si admitimos que una religión es la convicción, el sentimiento, de que, no la demostración, el sentimiento de que todo tiene sentido, todo acaece dentro de una órbita inmensa, imponderable, incalculable, inabalcable, pero en la cual todo se ordena completamente, y todo da un sentido y un mensaje. Entonces, vamos a hacerlo así. No hablaremos del cristianismo, por tanto, como religión, pero sí hablaremos de todo, de hablar de todo, de todo el interés, hablaremos de religión, por lo que no es. De todo. A través del domingo, cuando se habla de religión, se empeñece el problema, se habla de hablar de religión, por lo que la religión no es. Cuando no se habla de religión, y se habla en serio, no se habla de religión, pero se habla de religión, por lo que la religión es. Cristiano, como persona, este soy yo, es más el no que el sí, por lo tanto, el no es mayor que el sí en el cristiano. Cristiano, como forma de ser histórica, digamos, el cristianismo como histórico, no el cristianismo como filosofía, o como no sé qué, como la religión no es mucho, sino el cristianismo como un devenir histórico, que es lo mismo, el no es mayor que el sí, es más lo que no es todavía, el cristianismo, no todas las expresiones, a ver que hay mucha ignorancia, no digo lo que no es el cristianismo, el cristianismo no es, como este filosofo, no es, no, no, pero el cristianismo histórico, es más lo que todavía no, todavía no es, que lo que ya es, por lo tanto, el no es mayor que el sí, y también en el cristianismo como movimiento histórico, por lo tanto, de estos dos, es más, lo que no sabemos, que lo que sabemos, precisamente porque lo que han logrado, es menos, que lo que se les pide que lobre, por eso, no sabemos, prácticamente nada más, que lo que experimentamos, que es un mínimo, y en lo que sabemos de la historia de cristianos, por eso se puede decir, y se dice también, que el cristianismo es maravilloso, si no hubiera cristianismo, y tienen eso, si está diciendo, el cristianismo es maravilloso, pero lo que hoy, es su encarnación, y en los cristianos, en la historia, maravilloso cristiano, si no hubiera, maravilloso, adorable humanidad, si no hubiera, no hubiera, pero, no hubiera una frase, ni cristianismo, ni cristianismo, no estamos en la fe de la vida, o sea que el cristianismo, sería ideal sin cristianos, sería solamente ideal, porque no hubiera cristianos, la humanidad sería ideal sin humanos, serían solamente un ideal, porque es una vida humanidad, la humanidad, los universales, no existen, que no seamos, cristianistas, los universales no existen, no existen, no existen la humanidad, los humanos, e interno, la humanidad, entonces, ¿cómo es posible, una ciencia del ser cristiano, o del cristianismo? La definición, y lo daremos, que sigue estando ahí, en la religión, que no es pendiente, debe hacerse por dos, si, en un momento dado, pongamos el punto cero, del cristiano, en un momento en que arranca, el cristiano, y arranca como historia, la historia integrada, por cristianos, como aquí los cristianos, para que no nos desquistemos, llegamos de la historia, solamente, un ser, ideal, son los cristianos, que integran, esta línea es el cristianismo, que subsiste, sobre, por los cristianos, los cristianos, hacen el cristianismo, no hay un cristianismo, los cristianos, hacen el cristianismo, y el cristianismo, hacen que los cristianos, sean cristianos, y esto llega hasta, cortemos aquí, esta línea, es la línea de la historia, nosotros estamos aquí, en el 520, y luego podemos poner aquí, un interrogante, por el infinito, no, porque será el final, si lo hay, de la humanidad, en la tierra. En un momento dado, o el momento cero, o digamos, alfas, queremos llamarle así, aparece un cristianismo, que habremos de estudiar, pero que es importante, un ser, que llamamos Cristo, humano, pero que da, del cristianismo, toda su altura, o sea, Cristo es un ser, a mi tanto, esto es un postulado, no se demuestra, en este momento, y no es un ser, en el cual, el cristianismo, ha logrado, su máxima altura, pero no su máxima altura relativa, no es que Cristo, es todo lo cristiano, que puede ser, que quizás, como también nosotros, no, no es que Cristo, es todo lo cristiano, que él puede ser, Cristo es todo lo cristiano, no es lo que se puede ser, todo el cristianismo, está en el top, no hay dimensiones, o alturas cristianas, que quepan, o que existan, fuera o más allá de ellos, en Cristo será, la top estática, nadie logrará, una altura como la de Cristo, pero como esto es una punta de flecha, que voy a explicar, que en Cristo, hay un cristianismo, que en nosotros, se da en este momento, se refleja sobre nosotros, pero que a su vez, resulta que, si esto continúa así, el cristianismo, que en los cristianos de aquí, es inferior al de Cristo, en cantidad, en historia, va aumentando este cristianismo, de forma que quizás se ve, un momento, digamos, el final del mundo, entre un cristiano, o los cristianos, o la humanidad, junta de esta altura, que es la misma de él, no te esperabas, que lo que se logró, una vez, que se está proyectando, sobre nosotros, esto no quiere decir, que seamos poco o menos cristianos, significa que, si yo me coloco aquí, esto es en un empezar, en cristianos, esto se puede doblar, sobre sí mismo, y coincidirían, los dos triángulos, por tanto, entendemos que, lo que Cristo, ha sido, se está proyectando, sobre el cristianismo, que corre de él, se está proyectando, de tal manera, que, se debe proyectar, cerrado, el cristianismo, que, parte de él, y es pequeño, en los cristianos, despega a su vez, de los cristianos, y logra, una altura, no sabemos, si, en un cristiano, en muchos cristianos, o solamente, en la cantidad, de cristianos, total, logra, ciertamente, una altura, igual, a la de Cristo, a la de Dios, posiblemente, pues, aquello, de que estamos hablando, sea lo que sea, es algo, que se dio, una vez, en alfa, para darse, definitivamente, en omega, las formas, es claro, que ahí está, la boca, me dice, que alfa, y omega, en fin, y el fin, son prácticamente, la misma cosa, lo que se dio, en Cristo, se está dando, en menos dimensión, depende de cada uno, en cada punto de la vida, en menos dimensión, en cada cristiano, pero seguramente, está logrando, ya unas alturas, cuando no numéricas, sino cualitativas, que se van a acercar, en un momento dado, no sabemos cuál, a la misma altura de Cristo, no lo vamos a decir, porque si estamos nosotros aquí, la única forma, de entender, el cristianismo, es, hacernos hacia el pasado, que es a la vez, el futuro, por tanto, hemos de hacer, pasado, historia del cristianismo, en nombre de instituciones cristianas, necesariamente, pero a la vez, no tenemos nada remedio, que referirnos al futuro, hacer una profecía, del cristianismo, por eso, el cristianismo, exige, como, la máxima aproximación, una visión del pasado, Cristo es un ser pasado, en historia, que es un ser que ya sucedió, y una profección, o profecía del futuro, en cuanto veamos, las instituciones, basadas, como profecías, de lo que está sucediendo, en realidad, y llegará a suceder, en el cristiano. La idea de punta de flecha, es la siguiente, en lo romano, como yo te la presenté, e incluso, quizá, en la evolución general, de la creación, las cosas suceden, primero, con, un adelantamiento, un anuncio, pero un anuncio real, puede ser de palabras, hay que formular, una cosa, pensar en caminero, por ejemplo, y luego resulta, que con la formulación revolucionaria pública, aquello que dijo un hombre, una vez, él solo, poco a poco, lo van recibiendo, y aceptando mucho, se abre, flecha, cola de flecha, se va abriendo, de forma que va siendo pronto, una dimensión humana, aquí, no pensaba él solo, aquí lo saben siete, aquí lo saben siete mil, aquí lo saben siete millones, llega el momento, en que la humanidad entera, está viviendo, y aceptando, aquella, aquella proposición, propesa, Cristo es igual, pero un panco a hombre, Cristo no es una formulación, sino una persona, una persona, y esta persona, esta realidad, humana, total y completa, se dio, solamente él, porque es la punta de la fecha, pero detrás de él, cada vez son más, los que aceptan, esa personalidad, no la personalidad de Cristo, la personalidad de Cristo, significa proyectada, sobre cada uno, aceptan, digamos, el ser cristiano, y el ser cristiano, va, invadiendo, cada vez más, hasta que, si llegamos a Omega, teóricamente, llegaría toda la humanidad, de alguna forma, a ser cristiana, pero, ya hemos visto una cosa interesante, de forma que, Cristo apareció, este, esto es Alpha, y esto es Omega, y abajo, Cristo apareció, y puede llegar un día, en que, todo el mundo, sea cristiano, sin duda, pero en mitad de camino, ya, ya está sucediendo, otra cosa, muy curiosa, es que, no es que, a lo mejor, al final del camino, que vamos a, a intentar, proletar, toda la humanidad, será cristiana, es que, de hecho, con definición, y vocación, todo hombre, es cristiano, lo único que pasa, es que, en todo caso, aquí, se hará verdad, una vocación, que aquí, no es más que vocación, pero no es que, el ser del hombre, cambie, no es que, el hombre, al ser cristiano, será, no, no, no será, el hombre, es fundamentalmente, cristiano, porque ser cristiano, es ser fundamentalmente, hombre, ya lo tenemos, explicado, por tanto, lo que pasa, es que, por estos caminos, de aquí, los hombres, van siendo cosas, sin saber, lo que en realidad son, y al final, algún día, parece que será, que el hombre, llegará a ser, cosas, que sabrá que es, cuando las buscará, a ver, en otras palabras, que hay, en toda la historia, infinidad de cristianos, que los hombres, sin saberlo, así como, puede haber cristianos, que se lo llaman, sincero, más que de vocación, que se habrá logrado, ser propósito, por tanto, la palabra, vuelve a ser, actualmente, equívoca, como se dice, que es ser cristiano, y aquí, ya, queda alignada, toda la palabra, puede suceder, muy bien, que un hombre, profundamente, consciente, y respetuoso, y desarrollador, es un ser, sea, más cristiano, que un cristiano, que ignorando, o matando, su propio ser, se empeña, y además, es cristiano, por tanto, cristiano, es una etiqueta, y es una profesión, compulsable, o constatable, el hombre, que de verdad, quiere ser, hombre, es cristiano, y el cristiano, que ignora, lo que es ser humano, o que hace, concesiones, a lo inútil, es un ser humano, es un ser humano, es un ser humano, por tanto, la figura que tenemos aquí, lo veremos muchas veces, a lo largo, es incluso, no es una figura histórica, no es un momento dado, en el pasado, Cristo fue todo, y luego, los hombres se despistaron, al final estamos aquí, y ahora poco a poco, vuelve a crecer, el cristianismo, sino que esto sucede, en cada uno de los hombres, la historia será, en pequeño, en micro, o en micro, todos, en el tiempo, en cada uno de nosotros, nosotros mismos, somos en un principio, por criaturas de Dios, elementalmente, fundamentalmente, cristianos, nuestro ser de hombre, postula, exige, alturas, que se dan, en el cristianismo, que es el mismo ser, lo que pasa, que luego, en la vida, vamos siendo, y no siendo, al mismo tiempo, hasta, si realmente, al final de la vida, alcancemos, nuestra verdadera, oportunidad de hombre, gracias a este, que no, un miraje maravilloso, y sorprendente, que se llama la muerte, cada vez más cerca de nosotros, cada vez más querido, morirse, no es nada, porque si el hombre es ser cristiano, el cristianismo se muere, la muerte y la vida, no se encuentran juntas, más, más que siempre, pero nunca, en la proporción, en que hablamos de la vida, ya tenemos unos puntos aclarados, que a la vez, se dirán de instruir, pero estos segundos puntos, que hemos expuesto, espero que sean, retenidos, porque no, podrían estropear, si no entendemos, tienen las ideas, de religión, cristianismo, Cristo como punta de flecha, y que toda la humanidad, detrás de él, va haciendo, lo que él, empezó, único él, hacer, si no entendemos esto, no entenderemos, lo que es ser cristiano, claro que las dificultades, de la lucididad, o el diálogo, pero como sabemos, que esto es ser cristiano, no es esto a la vez, una propaganda, esperemos, que el curso, no lo diga, bastaría acudir a Cristo, para, para en realidad, la frustración, porque esto no es así, sino que es mucho más, más alto, si, ser cristiano, es una protecía, por tanto, una visión del futuro, a la vez, que ser cristiano, es, algo que ya, ha sido, lo que está siendo, es el pasado, por tanto, si ser cristiano, en nosotros, en cada uno, de los humanos, que arrastramos, nuestras debilidades, nuestras distancias, que cada uno, ser cristiano, es pasado y público, hay que hacer, una última consideración, yo no puedo, ser cristiano, maldiciendo, el pasado, del cristianismo, ni, mi pasión, un ejemplo, las dos cosas, que lo decimos nosotros, yo no seré cristiano, ignorando, maldiciendo, el pasado cristiano, pueda llegar, a ser cristiano, desde el cual, no pueda despegar, hacia el cristiano, es importante, verdad, en todo lo humano, todos tenemos, pasados, irremediables, y si no, vayan a ustedes, a política, y verán, lo que se les está hablando, todos tenemos, pasados oscuros, y el día, que estorbamos, los mentiras, que nos lo cuentan, pero tú, que hablas tanto, las cuentas, hay pasados, que son irredimibles, bueno, pues para la aventura, de ser cristiano, no hay pasado irredimible, más todavía, no hay pasado, que no sea positivo, no hay pasado, desde el cual, no se pueda ser cristiano, en términos muy cristianos, esto se dice, desde el pecado, desde el pecado, se puede llegar, no es obstáculo, no hay ningún obstáculo, eres bueno, abreviamos, eres bueno, desde tu bondad, se puede ser cristiano, eres malo, desde tu maldad, se puede ser cristiano, no hay por tanto, es totalidad, no hay ningún camino, del pasado, que no lleve al cristianismo, por esto, los desastres, que ha hecho el cristianismo, son redimibles, y desde ellos, se puede llegar, al cristiano, se pueden preguntar más, a lo mejor, sin ellos, no se llegaría, y de hecho, si el cristianismo, es una cosa de totalidades, sin las equivocaciones, no se llegaría, a un cristianismo, porque no estaríamos, en una libertad, y lo mismo pasa, con el futuro, el futuro, sea lo que sea el futuro, intentaremos ver algo, del futuro cristiano, sea lo que sea el futuro, pertenece a nuestro ser también, como el pasado, por tanto, yo no puedo ser cristiano, si renuncio al futuro, por ejemplo, si me paro, y digo, yo ya estoy hecho, porque no se le haya pasado, en la antropología, yo ya estoy hecho, estoy terminado, a mí, ¿qué me voy a olvidar más? a mí, no me digas nada más, este es la realidad, este es el monstruo, y quizá, solamente, un cristiano, que lo ha sido, muchos años, y debe estar, en un momento, de la oveja de serlo, se corrompe, se prostituye, sencillamente, porque se ha cerrado al futuro, no ha querido seguir caminando, cuando en realidad, la aventura, es seguir caminando, así que, el futuro, pertenece al ser del hombre, como el pasado, el hombre, que renuncia al pasado, renuncia a su ser, parte del ser, y el que renuncia al futuro, también, por esto, el hombre, que se gloría, o sea, vergüenza de su pasado, es siempre un hombre, es igual que se gloría, se avergüenche, es siempre un hombre, que está destinado, a construir su futuro, y este futuro, no puede, no puede, de ninguna forma, hipotecarse, esto lo ha predicado, un gran santo padre, que ni es padre, ni es santo, que se llama, pasar, en nuestro espíritu, el hombre, que emprende el futuro, condicionalmente, por ejemplo, yo me meto, en este negocio, para poner un ejemplo, eh, no, no hay que ser, me meto, en este negocio, si, me ha de rendir, yo me meto, en este matrimonio, si, la mujer, me ha de ser feliz, o cierto, yo me meto, a tener hijos, si, mis hijos, han de hacer, la carrera, que yo, yo me meto, a enseñar, si toda la gente, me ha de entender bien, este hombre, ha hipotecado, este futuro, y se padrán, estas convicciones, no serán, en su totalidad, no serán, más todavía, y más en síntesis, yo, seguiré adelante, cuando el éxito, sea seguro, cuando vea, está garantizado, ni el éxito, ni el fracaso, pueden condicionar, que se dice, el hombre es pequeño, cuando se deja, condicionar, vas hacia el futuro, y dices, pero si me meto por aquí, voy a fracasar, y el contesta, si te sientes llamado, comprometido, aunque así, estás comprometido, a caminar, por este camino, haz de caminar, aunque al final, es el fracaso esperado, haz de caminar, pensar en Cristo, cuando dio estas cosas, eso sería perfectamente, el fracaso que le esperaba, fue, es tentorio, dejo de caminar, así, el futuro, igual que el pasado, no está hipotecado, por nada, desde cualquier, camino del pasado, desde cualquier, camino del pasado, se llega, a la profundidad del hombre, y por cualquier, camino del futuro, no hipotecado, por nada, ni por el fracaso, se puede negar, uno a regresar, como uno, así, pues, no hay condiciones, habrá algunas, pero no son, ni de pasado, ni de futuro, precisamente, son ontológicas, el futuro, lo interesa, uno no puede ir, por la vida, diciendo, voy a empeñarme, en aquello, en que sé, que voy a triunfar, este es pequeño, este ya se corta caminos, hay caminos, que llevan a tu realización, que son caminos, de fracaso, entonces, el hombre, que triunfa, es aquel que no se corta, de antemano, los caminos, el futuro, por tanto, es un futuro, que hemos de construir, y que hemos de construir, lo vamos construyendo, pero sin depender, de ninguna condición, más todavía, el último, total, definitivo, extentorio, irremediable, el fracaso del hombre, es la muerte, pues, de esta ha dicho, con qué profundidad, el mundo, es que resulta, que ni la muerte, es fracaso, ni la muerte, es fracaso, el que cree en mí, es que no muere, y eso tiene, porque unas profundidades, humanas, increíbles, porque nos retrotrae, a los tiempos de la creación, entonces, así que, resulta, que la muerte, existe y es una realidad, bueno, es una no realidad, pero si, existe la muerte, está ahí, claro que está ahí la muerte, entonces, yo emprenderé, los caminos, que no lleven a la muerte, pues, posiblemente, te equivocarías, porque, los caminos, que llevan a la muerte, son también, también, caminos de éxito, porque la muerte, ni es fracaso, ni es éxito, depende de ti, si tú dejes, que la muerte, te mate, y te matará, pero si tú no dejas, que la muerte te mate, y no te matará, y eso sí que es verdad, es fracaso, si yo soy algo, que la muerte pueda matar, la muerte no mata, pero si yo soy algo, que la muerte no puede matar, la muerte no lo mata, y se trata de ser algo, que la muerte no puede matar, y aquello, que la muerte no puede matar, es aquel que se ha abocado, en el futuro, que se ríe de la muerte, son términos muy cristianos, muy específicamente cristianos, lo cual quiere decir, muy específicamente humanos, quizá habría que decir a ti, que estas repercusiones íntimas, que suscitan en nosotros, estas palabras, estas expresiones, tienen una doble vertiente, y una doble traducción, estas repercusiones íntimas, en primer lugar, se hacen agradables, una piedra que levanta en nosotros, unas olas sonoras, hombre que bien, que bonito, pero por otra parte, la vertiente negativa, precisamente porque son tan agradables, las olas dicen, pero puede ser verdad, tanta belleza, que curioso es el ser humano, verdad, por una parte nos agrada, que nos digan cosas, que nos agradan, pero cuando se nos dicen, cosas que nos agradan, nos desagrada, porque a lo mejor, nos están comiendo el pelo, es que es la condición humana, eso es, el ser y el no ser, juntos, igual que los prisioneros romanos, que hacían los etruscos, como dice Cicerón, se lea que hacían los etruscos, con los romanos, cogían romanos, y mataban romanos, pues lo arreglaban muy fácil, los etruscos, un sistema muy fácil, copiable, para aquellos que quieran, también están de moda, se coge un prisionero muerto, un muerto en la guerra, y un prisionero vivo, y se les ata de cara, bien estrechamente, se les deja en el bosque, el muerto y el vivo, bien cogilitos, y así, el muerto, no pasa nada, pero el vivo, va viendo la cara de la muerte, hasta que se muere, así los romanos, hasta que se muere, espaciándose los etruscos, nosotros, yo estoy atado conmigo, con una parte mía que no vale, y una que vale, se miran de cara, y claro, cuando la cara que vale, ve la que no vale, cuando lo muerto, ve lo vivo en mí, que asco, pero cuando lo muerto, siente la, digo, cuando lo vivo, siente la vida en sí, dice, ay que bonito, pero al mismo tiempo dice, pues bonito, pero durará dos días, porque mira aquí lo que hay, esto es lo que está pasando, y siempre lo sabemos de ahí, el sí y el no, lo positivo y lo negativo, lo que hemos de ser, y lo que somos, lo que todavía no somos, o lo que ya hemos sido, contra lo que estamos siendo, etc., son dos caras, la muerte y la vida, contrapuestas y enfrentadas, lo digo porque, no hay que defenderse, contra estos movimientos, Freud, a quien conocen ustedes, ya nos hizo un gran servicio, un servicio que él no vio, pero bueno, y es que Freud, siguiendo aquella línea, que escribíamos de, Feuerbach, Marx, Dich, Freud, ¿se acuerdan?, llegó a la conclusión, de que las pulsiones íntimas del hombre, estamos hablando, estamos hablando, de pulsiones elementales, las aguas profundas, de nuestro ser, decía Freud, son unas pulsiones, entre la muerte y la vida, los romanos, atar el vivo, y el muerto, atados, pero, ahí venía de Feuerbach, estas pulsiones, le llevan al hombre, justamente en el enfrentamiento, entre muerte y vida, que lleva dentro de sí, en su constitución esencial, el hombre, en reacción, contra estas pulsiones, lo que hace es, querer ser, solo vida, y solo pulsión positiva, entonces, proyecta este deseo, el hombre, hacia adelante, y cuando el hombre, intervice, muerto y vivo a la vez, proyecta un deseo, de ser vivo solo, lo proyecta allí, y no hace más que proyectar, su propio fracaso, y su propio deseo, y este es Dios, claro, Dios, o la religión, para nuestro caso, no son más que la proyección, del hombre, desgraciado, el hombre desgraciado, se hace un ideal, y lo proyecta, y dice, existe el ideal, es Dios, o seré yo, cuando me muera, por ejemplo, esto es hombre, donde resulta que esta repercusión, es tan agradable, cuando se nos habla, de cristianismo, y humanismo, y dignidad humana, estas pulsiones, estas respuestas, ciegos, que tenemos dentro, oye, mira que grandeza humana, mira, mira que burros somos, cuando desconocemos estas cosas, es tan agradable, que ahora caímos en todo, y decimos, es tan agradable, que no es más que una proyección, de mis deseos frustrados, y no defienden, no hay que defenderse, porque como puede el hombre, proyectar una idea total, de felicidad, si no la llevará en contra, y ahí, pues no te congamos, o sea, que el hombre es capaz, en su desgracia, de proyectar una idea, de totalidad, de felicidad, que se llama Dios, entonces el hombre crea a Dios, y le pone, pues claro que si, y esta es su grandeza, un hombre, de donde se lo saca a Dios, es que no se va adentro, luego, ¿por qué no resulta tan agradable, este, esta exposición de palabras, que estamos haciendo? ¿por qué no resulta tan agradable? porque responde, a los ecos íntimos, de nuestros ecos, no hay que defenderse de ellos, porque resulta que la realidad, que es inespresable, es infinitamente, más bonita, que lo que logramos decir, por ahí hay que ir, entonces hay que defenderse, es tonto, es materialístico, es empequecedor, es inhumano, defenderse, hay que defenderse, de las cosas malas, de las cosas malas, ¿no? porque esternos potencialmente, si yo tengo un ideal, lo he desperdiciado, si me nace una mariposa, en el corazón, ¿la debería? Dar suelta, a esos sentimientos, que responden, a las aguas primordiales, y profunda de nuestro ser, sin ningún miedo, aunque sea una proyección, de un deseo irrealizado, justamente esta es nuestra grandeza, aquello que nosotros, lo podemos proyectar al futuro, como un deseo, y este deseo, la profecía del futuro, es tan real, como lo pasado, aquello que hemos de ser, es tan real, como lo que somos, con una ventana, y es que aquello que hemos de ser, todavía no somos, además de ser tan real, como lo que somos, es inmensamente mayor, más agradable, más bueno, y más orgulloso, eso sí es propaganda, pero es que cuando se habla de revolución, la gente suele defenderse, contrariamente, es curioso, si te dicen, tú eres un burro, claro, te defiendes, pero si dicen, tú eres un ángel, te halagas, te dejas halagar, hago cinco minutos de ti, yo me estoy montando, sobre una nube de uno, no, 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 ni ángel ni ángel, ya te digo, no te defiendas, porque eres contra la verdad, no hay que defenderse, estas cosas, que estamos diciendo, las somos, y sobre todo, las seremos, en unas dimensiones, que no sospechamos, y las seremos, aún sin ser cristianos, nominalmente, con tal que seamos, hombres responsables, que es ser cristiano, Cristo no es más que un cristiano, el primero, no es más que un cristiano, y ustedes dicen, y Dios, es el ser cristiano, el ser cristiano, no es más que un cristiano, no es más, estas son las direcciones, y esto es, lo que matamos en nosotros, cuando no los amamos, no cuando matamos a un hombre, que está de moda, desgraciadamente, no te matas, a los que matan el pueblo, no pueden hacer nada más, y de ahí no pasa, no pasa, con muchas palas, que descarguen, o descarguen, no pasa, nada, pero la ilusión, el ser, la realidad, lo que uno ha sido, es, y lo que ha de llegar a ser, no lo mata, nadie, más que uno mismo, porque eso estamos haciendo, mismo pues, ser cristiano, es ser humano, en la dimensión total, y en una dimensión, que desde fuera, nadie puede tocar, ni como uno, salta la última parte, ¿cómo puede llamarse aventura? Hemos puesto aquí, la aventura del hombre, ¿cómo puede llamarse aventura, un camino, que desde el pasado, va por el futuro? No es esta la conjugación, de todo verbo, no es todo verbo, pasado, presente y futuro, y decimos que la condición humana, es una conjugación, evidentemente, el hombre, no es, se hace, no se conjuga, somos pasado, hemos sido pasado, pero todo lo que hemos sido, lo llevamos con nosotros, hemos sido pasado, y somos pasado, somos presente, y seremos futuro, ¿por qué la llamamos aventura? precisamente por eso, tampoco lo podemos olvidar, haya sido lo que haya sido, el hombre, cada uno de nosotros, en persona, y en la historia humana, en general, haya sido lo que haya sido, el hombre, un hecho, es real, y es que, haya sido lo que haya sido, desde cualquier rincón, de lo que ha sido, puede llegar a ser, eso por un lado, segundo, a pesar, de lo que haya sido el hombre, o gracias a lo que haya sido, está siendo, en este momento, y lo que está siendo, lo que está siendo, es definido, por el futuro, no por el presente, el presente, se formula así, yo, no, soy, yo, Hayden, tanto yo no me puedo definir, por el presente, si yo no soy yo, si yo no soy yo, no me defino, si yo no soy yo, no estoy definido, yo no me defino, lo que me define, a mí, en todo caso, es el futuro, yo no soy yo, pero soy un yo, que al no ser, yo camino a ser yo, ese yo, que camino a ser, es la definición, yo no soy yo, hemos de ponerlo de Ortega, se acuerdan, no, la está representando, yo soy yo, en esta circunstancia, o sea que, el yo que yo soy, yo soy, ese yo que yo soy, es igual a, yo más circunstancia, lo cual quiere decir, que este yo, este yo, no es igual que este, claro, este yo, es yo, el yo, más la circunstancia, por lo tanto, este es más ancho que este, no, la proposición misma lo dice, no, cuando, este yo, es igual a, yo en mi circunstancia, yo le hago yo a este yo, pero este yo, no es el yo mío, el yo no es este, el yo, que haya engordado, con todas las circunstancias, de la vida, y como todas las circunstancias, de la vida, se dan solamente, al final de la vida, o sea, se habrán dado, al final de la vida, entonces yo, este yo que yo soy de verdad, que es mi definición, yo soy, este yo que yo soy de verdad, se dará, cuando se haya dado, el yo que estoy siendo ahora, más todas las circunstancias, de mi vida, luego este yo, es terminal, por tanto, en el presente, yo no soy yo, este yo no es este, o el yo que soy ahora, no es este, yo no soy yo, por tanto, yo no puedo definirme, por mi presente, me defino por mi futuro, por esto hemos dicho, que el hombre que hipoteca su futuro, se mata a sí mismo, yo soy mucho más, lo que he de ser, que lo que soy, y posiblemente, se puede afirmar igual, en el momento de morirse, porque como decía Heidegger también, el hombre da su talla, en el momento de morirse, porque toda la vida, como en un vórtice, se realiza, y se pone de puntillas, en el momento de morir, eso significaría, por tanto, que todas las circunstancias, de toda la vida juntas, no son tantas circunstancias, como las circunstancias, que ocurren en las circunstancias, de la muerte, por eso, resulta que, un momento antes de morirse, cualquiera de nosotros, puede decir, todavía es más, lo que eres, es lo que eres, en el segundo antes de morirse, no ya ahora, ciertamente es verdad, pero a lo mejor, alguno de nosotros, está a un minuto, de lo que dice ahora mismo, y podemos ir afirmándolo, todavía es más, lo que me falta, por ser, de lo que estoy siendo, en el momento total, porque la muerte, se da, todo de una vez, también, dejemos que, porque el cristianismo, tiene algo que decirnos, sobre la muerte, desde luego, una de las demostraciones, de que el cristianismo, ha hecho poco camino, en dos mil años, es precisamente, el terror de la muerte, es una explicación animal, claro está, pero es una explicación, teológica, magnífica, de la muerte, que los cristianos, o no sabemos, o al saberla, no la aceptamos, porque el terror humano, o animal, el terror animal, de la muerte, es más poderoso, que el, la aceptación humana, y la muerte, es uno de los ejemplos, por los que se demuestra, que el cristianismo, es un ruso, que el cristianismo, es un ruso, como cualquier persona, yo soy, esta es nuestra grandeza, que pequeño, aquel que pueda decir, yo, como un bebé, estoy terminado, estoy muy chulo, pero es muy pequeño, yo donde me ves, pues, todo lo que ves, es próvodo, es ese, me entiendes, todo lo que ves, es próvodo, es introducción, decíamos, que por qué, se llama aventura, pues ya tenemos una respuesta, porque siempre es más, lo que tenemos delante, que lo que tenemos atrás, porque siempre es más, el futuro que el pasado, con ser muy grande el pasado, el que va labrando, con su arado, las tierras, lleva tres días, haciendo surco, bueno pues, siempre es más, el surco que el esperaje, que se lleva hecho, lo que mira para atrás, no hará más surco para adelante, el cristianismo, en cualquiera de nosotros, es siempre un futuro, y a veces no, es la justa gloria, por eso es aventura, pero en otro sentido, es aventura, y es que, no solamente es futuro, sino que además, es desconocido, no hay garantías, típicamente cristianos, esto, esto sí que, es uno, de los puntos, de demostración, más fácil, sí que, ha hecho poco, el cristianismo, en dos mil años, si ni siquiera, nos ha dado, el amor, de la ventura, los que hablan mal, del cristianismo, son principiantes, no saben nada, se puede hablar, muy mal, del cristianismo, lo que gracias a Dios, los que no lo conocen, el cristianismo, sí, se utiliza mucho la inquisición, si son las cruzadas, no saben nada, hay cosas mucho más feas, del cristianismo, pero no las sabéis, mucho más feas, esta, por ejemplo, no ha logrado vencer, el temor de la muerte, y la serenidad, de la muerte, el amor, de la muerte, es típicamente cristiano, típicamente cristiano, San Pablo decía, quiero morirme, eso no, eso no, las alturas del cristiano, no están llenas de gente, que se quieren morir, y no es que se quieren morir, por el asco de abajo, eso tampoco, jamás, no es por asco, es que se quieren morir, esto es una de las cosas tristes, no lo han logrado, otra cosa es esta, siendo la vida del hombre, esencialmente, una aventura, el cristianismo, no ha logrado poner en nosotros, el amor de la aventura, todos, nos aventuramos, que no es aventurarse, nos aventuramos, en cuanto vemos garantías, para aventurarse, quemar las naves, cerrar el pasado por detrás, es de tontos, lanzarse a ser, sentidos como palomos, ovejas entre lobos, la otra es una oveja entre lobos, dura, lo que un caramelo muy colegio, esto es de locos, no, 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 todo el mundo, a nivel humano, se pusiera a fabricar futuro, sin pedir garantías, no, no, vamos a construir el futuro, ¿cuánto nos van a pagar? no, te van a pagar nada, vamos a construir el futuro, el mundo estaba reglado, estaba reglado, así que es una aventura, porque vamos a lo desconocido, no podría haber hecho Dios, porque usted ya es muy religioso, que por lo menos el futuro nos fuera conocido, nos es conocido, lo que pasa es que no nos es conocido, en su detalle, el futuro nos es conocido, es todo aquello que deseamos, aumentado a la totalidad, el futuro, pero lo sabemos, bueno, pero los detalles, vamos a ver, ¿qué me espera a mí en la vida? ¿cómo me voy a morir? ¿qué voy a hacer en la mente? no lo sabemos evidentemente, gracias a Dios, no lo sabemos, porque si ya lo supiéramos, en algún lugar ya estaría hecho y escrito, estaríamos determinados, no lo podemos saber, la grandeza del hombre es, que tiene por delante, un abanijo de un millón de posibilidades, para no decir cuatro, cuatro millones, un millón de posibilidades, y puede lanzarse hacia todas ellas, claro que solamente logrará realizar una o dos o tres, o medio, pero se puede lanzar a todas, y todas tienen por medio, por su grandeza, si, si pones tú un conejo a tirar de una apisonadora, ya sabes que no hay camino, no puede, no puede, en cambio, en cambio el hombre, tiene un futuro por delante, donde le puedes enganchar a lo que quieras, y lo se lo lleva así, siempre, a lo que es que no quieras, y si voy por ese camino, no sé lo que va a pasar, pero, no me va a fastidiar, la eternidad no me va a comprar, y si voy por la izquierda, a lo mejor me van a pegar cuatro tiros, pero la eternidad no me va a comprar, si aprendo inglés, a lo mejor me complico la vida, pero, pero la eternidad no se compromete, es otra cosa, el no comprometer la eternidad, significa no comprometer el propio ser, porque el ser es la eternidad, de forma que si, yo no puedo enumerar, en todo mi futuro, ninguna cosa, que comprometa mi eternidad, estoy diciendo, que no puede pasar, ninguna cosa, que me pueda comprometer, la realización de mis propios, en cualquier camino, teóricamente, puedo realizarme, por tal misma ventura, entonces, ¿por dónde tomo? tú verás, lo que sabes es, que tomes por donde tomes, tu vida será diferente, pero la realidad de tu vida, será siempre, el nombre de tu ser, yo sé, eso, habría que, ya termino, habría que tomarle el cariño, porque, el mundo occidental, que tiene muchas cosas buenas, y que ha sido una encarnación, de casi dos mil años, de cristianismo, una encarnación, es un mundo, materialista y orgulloso, como nos dicen, los orientales, que piensan, bueno, los orientales que piensan, también lo dicen, es orgulloso, nos creemos, que occidente, es el mundo, lo que no ha sido, occidente, es el mundo, segundo, nos creemos, que el cristianismo occidental, es el cristianismo, y eso, hay que tener, amigos, misioneros, y han, explicado a Cristo, europeo, en Asia, y en África, y en Océano, no hay que imponer, no hay que imponer, no había que imponer, el cristianismo occidental, porque ahora está sucediendo, que formas, muy vitales, y muy heridas, del cristianismo, que practicamos nosotros, se están acabando, para siempre, y es, con escándalo, incomparable, e inconsolable, de los cristianos, ¿cómo es posible, lo decimos en nombre, el cristianismo occidental? El cristianismo, como acabo de decir, tiene, millones de posibilidades, de encarnación, el cristianismo, que ha sido, de tres o cuatro formas, judeo cristianos, heleno cristianos, medievales, y si queremos tirar largo, que no hay que tirar, modernos cristianos, occidental cristiano, son cuatro, cuatro formas de encarnación, del cristianismo, en los mil años, el cristianismo, puede encarnarse, de mil, cuatrillones, de formas más, o sea, que otra vez, lo que hemos sido, como cristianos, son cuatro cosas, las que podemos ser, son cuatro millones, de que nos maravillamos, se puede ser cristiano, de mil maneras, diferentes, todas, de las que estamos viviendo, somos orgullosos, de verdad, porque creemos, que como se hunda, esto, se hunde el cristianismo, no le pasa nada, el cristianismo, como se hunda esto, esto está pasando, al pasado, occidente cristiano, está siendo, pretérito, pero el cristiano, está por delante, de otro cristianismo, o de otros cristianinos, somos orgullosos, y segundo, somos materialistas, para lanzarnos, de verdad, a ser hombres, que es ser cristianos, queremos garantías, y esto no es cristiano, esto no es cristiano, para ser cristiano, no hay garantía ninguna, ni filosóficas, no es demostrable, la existencia de Dios, no hay apologética, del cristianismo, ni siquiera, hay predicción, determinada, del futuro, de cada cristiano, no hay garantías, entonces, no puede, no ser esto, porque la grandieta, del hombre, es la capacidad, de jugar, sin garantías, hombres, que uno, no, uno, no puede descalabrarse, es una de las cosas malas, de occidente, somos materialistas, queremos cobrar, queremos garantías, no hay para que, Cristo lo decía, de una forma, hebrea, el que no deja, su padre, su madre, su hacienda, su casa, su hijo, y su mujer, no puede ser mi discípulo, es lo que estoy diciendo, peor yo, evidentemente, hay que dejar la familia, hombre, como viviré yo sin techo, tu padre es un mal, fuera, la hacienda, no, yo sin mis tierras, como vivo, hacienda, fuera, la mujer, hombre, yo sin casarme, puedo vivir, yo sin hijos, todo, es futuro, todo, no puede ser mi discípulo, o sea, no puede ser cristiano, no puede ser un cristiano, cristiano humano, se identifica en este momento, pero el que no puede ser discípulo de Cristo, no puede ser cristiano, al no poder ser cristiano, es que no dará de sí la talla humana, y no la dará, si no deja, repito, ese reo no hay que tomarlo al pie de la letra, pero significa sencillamente, su padre, su madre, su hacienda, su casa, su familia, sus bienes, sus hijos, etc., no hay que hipotecar con nada, el cristiano, por ejemplo, la bendita, como el quise de, o como los hongos, a punto de aparecer ahora, no tienen padre ni madre, si, aparecen, si, el cristiano, es aquel, que, corre, la vida, como una, sin garantizar, seguramente, el cristianismo, que está viniendo, un poco más oriental, como la luz, cada mañana, irá por ese camino, un camino, de aventura humana, de aventura, bien dada, no, de aventura, de responsabilidad humana, pero una responsabilidad, que entraña, que el hombre es un ser, que se va determinando, haciendo camino, a la andada, así se hace, y por tanto, en la aventura, y por tanto, el hombre, que no se atreve, que no pasa la, la raya de pizarro, que no lleva la nave, de cortés, el que no se atreve, no cumple, no se realiza, el que se atreve, es el que, el hombre, es su futuro. Hemos terminado la lección de introducción, espero que los datos, no sean demasiado dispersos, no lo quisiera, pero si lo son, van a meter ustedes en cajón de sastre, y el próximo día, el próximo día, lo vamos a utilizar uno por otro. ¿Quieren que dialoguemos un rato, antes de separarnos? Como esta primera charla, es muy sugerente, tendría muchísimas preguntas, que hacer, pero voy a limitarme, a tres, si es posible. La primera, sería, que la teología, católica, hasta hoy, siempre nos ha hablado, de naturaleza, y sobrenaturaleza, es decir, de la gracia, sería equivalente, a lo que él decía, hombre, cristiano, entonces, esa teología, en pocas palabras, ¿cómo nos la podría explicar, y poner al día, el profesor? Bueno, bueno, si no, para poder, me lo sentar ya, le hago la siguiente, la siguiente pregunta, se refiere un poquito, a lo que ha indicado él, anteriormente, sobre, Freud, vida, muerte, etcétera, y cómo nosotros, llevamos, la idea, entonces, ¿qué relación tendría, esto, la idea que llevamos, de Dios, con, el ontologismo, de San Anselmo, el argumento ontológico, a ver, si hoy, porque parece ser, que es más probativo, más probativo, de lo que se pensaba, se había pensado siempre, las vías de Santo Tomás, desde el punto de vista, escolástico, entonces, a ver, qué fuerza probativa, tendría hoy, y la tercera, que no pensaba hacerla, pero al final, el profesor ha hablado de cosas, que parecen muy interesantes, era sobre las garantías, es decir, hoy estamos viviendo, en un mundo, en que pedimos garantías, para todo, lo aseguramos, prácticamente, todo lo que podemos, claro que afortunadamente, no lo podemos asegurar todo, pero todo lo que podemos, lo aseguramos, incluso, la vida, hasta cierto punto, entonces, mi pregunta, es, hoy, vivimos, no le parece a usted, vivimos, en un ambiente, que no es nada favorable, a vivir una aventura, las preguntas están, me parece muy oportunas, están muy bien hechas, y además, agradezco, a todos los amigos, que pregunten, que pregunten, así de humildes, y de fácil, estas las puedo responder, el día que me pongan una que no sepa, es cuando me van a apretar, así que, empecemos por la primera, la división, la división entre natural y sobrenatural, entre divino y humano, la hemos expuesto ya alguna vez, por aquí, es una división metodológica, justamente, fue un español, el padre Alfaro, por primera vez, por primera vez en la Gregoriana, en los tiempos, se lanzó por estos caminos, de una, digamos, iluminación, digamos, eliminación, de esta frontera, entre natural y sobrenatural, hablamos de natural y de sobrenatural, por método, decía, esta vez fácil, nos entendemos, lo natural es lo que está en la natura, lo que manejamos cada día, lo sobrenatural es lo que está por encima de la natura, por ejemplo, pues, Dios y sus cosas, claro, pero él decía, esto es contra la teología católica, ¿no? lo que decía, porque justamente, el hombre que pregona a Cristo, siendo el que es, es un hombre mezclado de natura y sobrenatural, para estudiarnos, algún día en separarnos, como hacemos en tantas otras cosas, pero en realidad, esto se da a punto, el hombre, la vocación del hombre, es sobrenatural, digamos que el hombre es un natural, con vocación de sobrenatural, o una sobrenaturalidad encarnada, son ni siquiera etapas de una vida, son mezclas, es el ser y el no ser, el muerto y el vivo que llevamos dentro, cada uno, si se quiere decir así, pero no, no hay que insistir en la justicia, por otro lado, si se quiere decir aquí, se puede saltar hasta este punto, que es la idea de la vida, que ha lanzado usted al final, que es decir, que para la vida, y para vivir, y para ser cristianos, y para ser humanos, exigimos garantías, queremos estar protegidos, contra la aventura, ¿por qué no tenemos el sentido de la aventura? No nos damos cuenta, que es curioso, que cuando nos adaptamos por la vida natural, pedimos garantías, garantías de qué, de que nos van a quitar la vida, garantías queremos de que no nos van a quitar la vida, que justamente es la única cosa que nos impide entrar en la vida de verdad, que es el futuro, esta vida no es la vida, lo natural y sobrenatural, si es la vida, claro, lo natural, lo sobrenatural, lo sobrenatural, claro que sí, pero esta vida que queremos defender, amparándola y protegiéndola con garantías, y esta vida que nos impide lanzarnos a la aventura del futuro, porque no la queremos comprometer, es una vida que necesariamente hay que comprometer, para ser hombre, el hombre que quiera conservar su vida, la perderá, ya estamos en el tema, y el que la pierda, la conservará, entonces, esta vida que queremos defender, y que nos impide lanzarnos a la aventura, es una inmensa tontería, porque esta vida no es la vida, justamente será a expensas de esta vida, cuando nos nazca la vida que deseamos, en otras palabras, que nos equivocamos de sujeto, buscamos el tesoro donde no está, queremos defender esta vida, como si fuera la vida, cuando la vida no es esta, pero no hay para qué defenderla, es una conclusión de naturaleza, sobrenatural, claro, segundo punto, el argumento ontológico de San Anselmo, tiene mucha cultura, el argumento ontológico de San Anselmo, es un argumento, que, no crean que ha sido, dejenestado tan fácilmente, Santo Tomás, se criticó en el que también, que habla del ontologismo, precisamente, no habló de la palabra de Freud, de una proyección, de una proyección, de San Anselmo, él decía, si, si yo puedo imaginarme, un Dios, o algo de Dios, que Dios no sea, yo tengo más imaginación, que el ser de Dios, lo digo para aquellos que no sepan, lo que es el ser de los antologicos, San Anselmo, de Cantor, Beri, sabía, pero un gran pez, ¿eh? Y eso, claro, si yo puedo imaginarme, atributos, que Dios no quiere, luego, Dios no es lo más grande que hay, porque yo tengo en mi cerebro, una imaginación más grande que él, por tanto, si yo puedo imaginarme, un Dios, que existe, si Dios no existiera, mi imaginación sería el mayor que él, luego Dios es el Señor, si Dios no existe, ahí está, Dios no existe, yo no le voy a encontrar, la tele, yo no existe, si Dios no existe, yo soy capaz de imaginarme, un Dios, que existe, luego, mi imaginación es más grande que Dios, pero como resulta que por definición, Dios es lo más grande, luego, no puede haber, un Dios que no exista, porque si no existiera, mi imaginación sería más poderosa que él, y como esto no puede darse, pero es así. Santo Tomás le dice, mira guapo es así, guapo que estaba enterrado, tanto más que era un dialéctico, además un desollador de argumentos, por la inteligencia, no, si, no te resulta, decía Santo Tomás, yo me imagino, una montaña de oro, ¿qué hay que pensar entonces? ¿quién tenía razón, Santo Tomás, o San Anselmo? Oye, no, no sé, claro, es que los dos no hablan de lo mismo, no hablan de lo mismo, en ontología, el pensamiento de San Anselmo, es perfecto, es perfecto, y hoy está de moda, es el ontologismo, ¿cuánto teólogo se va por el ontologismo? Un poco lo que he dicho antes, porque la objeción es ontología, y en cambio, el, digamos, el racionalismo de Santo Tomás de Aquino, que es muy racionalista en esto, también es válido en el racionalismo, porque son los instrumentos que te hemos hablado tantas veces, si cogemos el, la escolástica, no, San Anselmo es un preescolástico, si cogemos el sistema filosófico, aristotélico-tomista, a Santo Tomás, y luego venimos con San Anselmo, y aplicamos San Anselmo a Santo Tomás, es como aplicar una llave impesa, a una tuerca, de un centímetro, y la boca de ella ve de siete centímetros, va a ir, no afloja, ¿por qué? porque son dos sistemas diferentes, la tuerca es de un sistema, y la llave impesa de otro sistema, y al revés, si aplico el tomismo a San Anselmo, pasa lo mismo, no van, no encajan, pero entonces, ¿quién tiene razón? no, los dos tienen razón, y nadie tiene razón, porque la razón, la razón razón, ¿verdad? es futuro, es todavía, estamos en la ignorancia, o sea que, lo que tiene de rebatible, San Anselmo, es, la ignorancia de su argumento, la ignorancia de su argumento, que es muy sabio, tiene putos platos, esto lo rebatimos, y luego, la libre de Santo Tomás de Aquino, es la ignorancia de su argumento, tiene mucha sabiduría, ese argumento, pero en dos lugares es flaco, y ahí es que va a ser, así que, la respuesta es, que el ontologismo de San Anselmo, si queremos aplicarlo a Freud, pues, sí, bueno, Freud es la, es el primero que dice, que el hombre proyecta, por tanto, el ser fuera del hombre, más que proyecte, los ontologismo, pero si lo queremos decir así, no nos mata el argumento, pues, pues, y el difícil, si quiero contestar más científicamente, diríamos, pues, puede ser ontologismo, pero hay que pensar, que el ontologismo, no es más que la traducción, de un ser real, que es capaz de producir la ontología, así que el ontologismo de Freud, está explicado, y luego, lo de las garantías, está haciendo los decimos, de la naturaleza, y la naturaleza, las garantías, son unas formas orientales, piensen en los damas del Tíbet, por ejemplo, yo diría más, y pensemos, para que nos podemos contestar, en todos aquellos, que ya sean muertos, en el momento de ponirse, no hay ninguna garantía, es una opción totalmente, no hay ninguna garantía, los occidentales, esta es la debilidad, de nuestro argumento, los occidentales, somos tan sabios, que morimos a manos, de nuestro sabero, que es lo más triste, que puede suceder, es verdad, el sabero, ya se torna, por lo que tiene de bebé, por la parte buena, es mucho saber, vamos a estar a Marte, y ponemos cortos en Marte, está muy bien, pero por la parte flaca, el flaco, es el sabero, lo decía, por lo del hombre occidental, resulta, que el hombre occidental, tiene garantías, tiene garantías, para la vida, como hemos dicho, para una vida, que justamente, si lograra, que toda la vida, tuviera las garantías, que él quiere que tenga, esto no es un maravilloso, no sería nunca nadie, esto en primer lugar, y en segundo lugar, el hombre occidental, es un hombre, que adora la libertad, si el hombre, trabajara hacia el futuro, pero con garantías, no tendrías, su sabero de mal, te cuesta muchas veces, pero tú te vas a casar, en tus 20 años, y tienes, siete pretendientes, nada, como en el cuento, siete pretendientes, te puedes casar con siete, con siete, y dices, yo me casaré, con la que nos reclamar garantías, garantías de, de estar, de comprensión, de fidelidad, de durarme, porque a veces me vuelan a los tres días, que me dure, de durarme, bueno, entonces, ¿qué resulta? Si tú pudieras meter en una computadora, como está, con tus deseos, la ideal, de las siete, la ideal es esta, cuando tú supieras, que realmente, la ideal es esta, no te quedaría, más remedio, que casarte con esta, hasta una vez, la ideal es la libertad, justamente lo que hace, que te cases, con libertad, que si no tienes todas las garantías, si las tuvieras todas, no tendrías libertad, Dios no es tu libertad, no se puede hablar de libertad, de Dios, claro que se puede hablar, pero no se puede hablar, Dios hace siempre, todo lo que toca, que es lo que Él quiere, naturalmente, por ahí no se puede cumplir la libertad, pero Dios no puede hacer, lo que no toca, no tiene libertad, la verdad que la libertad, es para hacer el bien, por ahí tiene, esta es la puerta de la libertad, ahí sí te es libre Dios, pero libertad, también es la falta de equivocarse, buscando el bien, como decía, y esta es la culpa, así pues, vean ustedes, como las garantías, que pide Occidente, son garantías de ignorancia, garantías de ignorancia, Occidente, lo que más quiere, es la libertad, a mí no le pisa a nadie, un callo, bien, libertad, y luego, usa esa libertad, para, ponerse delante, todos los datos, que le garanticen, toda su vida, póngase su equivalente, todos aquellos datos, que le maten la libertad, grita que quiere la libertad, y cuando la tiene, se organiza la libertad, para que le maten la libertad, es de Occidente. desde aquí me parece, que tengo una voz, y lo pago, sí, sí, voy a vincularme, en una respuesta, pregunta, a la primera pregunta, y es respuesta, a su pregunta, a mí me parece, que la distinción, sobrenatural, y la dudada, de una vez, meramente, de etnológica, es humana, necesariamente, humana, si pensamos, en la tuya, en física, en definitiva, tenemos que pensar, en términos, de debilidad, y si pensamos, en sobrenatural, pensamos, en términos, de asociación, del debilidad, por lo tanto, ¿qué es la teología, hablando de natura, y sobrenatural? Una manifestación, de la historia, existe natura, claro que existe, por eso estamos aquí, existe sobrenatura, claro que existe, por eso, la historia, en día, terminará, Dios, no es la negación, de la historia, es la asunción, de la historia, la eternidad, no es la negación, del tiempo, es la asunción, del tiempo, por lo tanto, natura, y sobrenatura, no son términos, metodológicos, son términos, radicales, y mal, mientras haya, caminar por este mundo, hay la asunción, y mientras tengamos, el sueño, de que nos espera un Dios, hay la asunción, no nos viene, ni más nada, que ni más nada, totalmente de acuerdo, pero, ven, no solo de acuerdo, es que hay que agradecer, una intervención, así, no es que sea, una visión, desde otro lado, es una visión, histórica, que no es una visión, yo he dicho esto, esto es metodológico, para el distinguido, de lo ontológico, ontológicamente, de alguna forma, es históricamente, pero históricamente, mientras estamos en día, y también, y que son previnos, evidentemente, que son diferentes, pero no son históricamente, pero son en el tiempo, entre ellos, digo que hay que agradecer la intervención, porque aclara un contexto, y que hay que agradecer, y que hay que agradecer, y que hay que agradecer,